¡Hola amigos de Youtube! Soy Guarantan80 y bienvenidos a la granja del tío 80, la granja sensual. Vamos a hacer una cosita porque mientras crecen los campos que tengo ahí sembrados, bueno, este está crecido, ¿vale? Este está crecido ya, pero todavía falta por crecer los demás y hacerle los... los estados de abono, así que vamos a hacer una cosa. Voy a coger... he cogido, mientras he ido sembrando los otros campos y otras cositas más que veréis ahora después, he cogido y he cortado con la crone, ya he venido por aquí y he cortado la hierba dos veces, así que tengo aquí un montón de hierba y digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a recogerlo con este, este mod que lo tenéis en la descripción, voy a ponerlo aquí, vamos a echarlo aquí dentro, este es el Fraser, si no os acordáis del Fraser Brook, es el otro, es el de cortar la madera y este es el Fraser. Así que voy a coger una cosa, voy a coger todo, o sea, una tanda de hierba, no voy a cogerla toda para echarla en el silo porque tanto el silaje no vamos a necesitar aquí, vamos a necesitar, ¿no? Pero ya nos ahorraríamos el tener que cortar hierba una buena temporada, así que vamos a coger, que parece que hay mucha hierba, pero no es tanta hierba, ¿eh? Que aquí veis todo esto montonaco, aquí súper, hiper, mega grande, pero no es tanta hierba, vamos, que lo veis aquí y habrá unos dos o tres remor que habrá, así que ya he llenado ya, también decirlo, porque he ido recortando hierba por allí entretenido, digo, voy a entretenerme a cortar hierbecita por la parte de afuera, tiene muy buena pinta este molde, para mí me encanta, vamos, vamos a coger un poco más, vaya a ver cómo hace ir al cañón por arriba y se ve, ahí está, venga, levántate ahí, vale, ya perfecto, yo creo que ya vamos a coger bien un poco más, ¿no? Sí, venga, aquí un poquito más, perfecto, bueno, pues vamos a pararlo, vamos a levantar esto, esto no para de echar ahí chorreones, ¿eh? Vamos a llevarlo esto allí a donde está la granja y donde tenemos el bunque este de hacer el encilaje y todo esto, vamos a coger, vamos a ponerlo allí, vamos a aplastarlo con mi super maquinita aplastadora, por eso en el Cursor Play la opción esta de aquí de poner el silo todo recto, no lo utilizo de momento, pero lo tendré que aprender porque, claro, ahora vamos a salir allí en la planta de biogás, vamos a darle aquí caña con la IN, esto lo echamos ahí, esto lo damos aquí, esto lo damos a la G, y vamos a echarlo por aquí, como vamos a liarnos con la planta de allí de biogás, pues seguramente tendremos que coger la niveladora, porque claro, echando aquí dos o tres camiones, vamos, aquí hay en total unos 333 kilos, 383 kilos de hierba, tío, una barbaridad, y bueno, y aquí os presento también al amigo Lely, el amigo Lely automático, esto de esta hierba la había quitado aquí, la cagué antes y la tiré sin querer, este es el amigo Lely que va automáticamente a trabajar, madre mía, va a trabajar aquí automáticamente con esto, con su accesorio este, lo colocáis, y ahora vamos a colocar de los cerdos y las ovejas para que veáis que funciona bien, y esto va mejor que el Lely, el 1500, este es el 1000, lo que pasa que este, claro, es solo para single player, no es para multiplayer, voy a ver como entro la hierba de aquí, este es para single player, no es para multiplayer, y eso es lo que me da mi rabia, que este va mejor que el otro, ya está, perfecto, va mejor este que el otro, tío, y sin, en cambio, este no está en, Maru no lo ha hecho en multiplayer, este está en single player solo, vamos a ver aquí, vamos a recoger un poco más, ya la hierba esta aquí vamos a echarle un poquitín más, y yo creo que no voy a echarle más, porque no quiero tanto encilaje, necesitamos más que, o sea, más de la hierba esta para el tema de, de darle de comer a los animales después, nos van a pedir mucha hierba, bueno, dejaremos el campo este, no lo voy a toquetear, porque parece que no, pero cuando vas, estás jugando y aceleras el tiempo, mira que guapo, tío, me encanta como baja la hierba, vamos a señalarlo, para levantarlo, para ir cogiendo así, recto, y os digo, el tema está en eso, de que, de que me, o sea, no quiero echar mucho encilaje, porque tengo en el silo, el pepino este harto, tengo ahí también, encilaje, y tengo, encilaje en el bunque que voy a hacer ahora, no quiero hacer más encilaje, necesitamos hierba después, porque el consumo de hierba, lo va a tener las ovejas, y aparte, lo va a tener también, 11 de las luces, tío, que es gratis, siempre le digo yo, mi padre, 11 de las luces, papá, que es gratis, el tema de eso, de que la hierba, vamos a consumirla, también en el tema de las ovejas, y las vacas, porque las vacas comen hierba, y después el mezclado, o sea, que necesitamos las dos, por ahí tengo también una poca alpaca, que hice con el mod este puñetero, que solo puedo echarla allí, no aquí, en este lado que vais a ver ahora, aquí, ahí es donde está esa alpaca, mirad, fijaros, veréis, vais a ver cómo se la cobrará, de aquí para adelante, ahí te vamos a bajar esto, vamos a darle para acá, verá cómo se la, cuando detecte el tigre, verá cómo la consume, ahí, ¿veis? ¡Pum! Ha desaparecido, es que, ya os digo, eso se, eso se gasta, tío, uy, deja la puerta abierta, tú, así no va a escapar la alpaca, ahí, ciérrala, vale, nos levantamos, y vámonos para adelante, para la gente de Alicante, le vamos a echar, le voy a estar andando por aquí, y ya no vamos a echar más nada, vamos a echar aquí, ahí va, todo divino, y perfecto, vale, ahora vamos a echar aquí, para que eche el poquitín, ese que tiene, el Brook, ahí lo harto, ahí, échalo, yo lo huerco, y ya está, si tenéis el tema, uy, madre mía, vamos a darle para adelante, mejor, como tenemos que espachurrar, tenemos que espachurrar esto, hablando así, en plan bestia, tenemos que aplastar, lo que tenemos ahí, madre mía, es para te llevar el tiempo, porque si no, se me va a ir, a la noche del todo, y no vais a ver una mierda, es que el YouTube, con la noche, no se lleva muy bien, vamos a ponerlo aquí, y si veis que se sale mucho la hierba, y no queréis tener aquí, hierba, en plan mal, pues recogéis aquí un poquito con este, ahí, recogéis un poquito con este aquí, y lo echáis más, más al medio, que es lo que hice yo antes, claro, pero como vas aplastando, ahí, vamos a pararlo, vamos a darle para atrás, veis, cuando vais aplastando, pues se va yendo para atrás, le digo para que no tendréis que comprar, el cacharro este que va, vale, perfecto, paramos, levantamos, y vamos a echarlo aquí en medio, justo en medio, porque esto ya, se va a quedar aquí, esto le damos aquí, control B, para que no se quede bien, perfecto, ahí mismo, pues esto lo vamos a aplastar ahora, porque tiene, está en 92%, y vamos a aplastarlo, esta la vamos de aquí de momento, yeah, vale, me voy a ir con esta, para la planadora, que esta es la que, también tenéis en el link, en la descripción, también lo tenéis ahí, vamos, yo todos los botes, los dejo para ustedes ahí, vais a ver lo rápido que aplasta esto, vamos a estar en 92%, mira, ya estoy pasando por aquí, 93, 94, 25, 26, 27, 28, 28, 100, ya está, ya está todo listo, ya nada más que yo le puedo dar, ya si quiero, pero vamos, vamos a hacer una cosa, para que veáis que esto también, allana bien, o sea, yo lo hago aquí, le doy para atrás, veis como se va, se va aplastando, podéis darle aquí a Sim, si queréis, y lo podéis ir allanando, sin ningún tipo de problema, vamos, yo ya no voy a llenar más, voy a salir para afuera, esto es una pasada, ahí está, perfecto, vamos a cerrar el silo, voy a darle a la R, y cerrado, vale, ahora tiene un 1%, mira, aquí se queda un poquitín, me cago en tu muela, tiene un 1%, vamos a guardar esta aquí, donde la tenía yo antes, y en la esquinita, y os voy a enseñar, el tema de, de dónde, ah, por cierto, funcionan las abujas, y todo, de la máquina esta, si aflo, si minoro, veis, hay una abuja ahí en medio, que se mueve, una abuja, una abuja, y está muy currado, tío, vamos a ponerle el lelis, que si no se me olvida, a los cerdos y a las ovejas, lo vamos a poner a todos, esto lo vamos de aquí, veis que todavía tenía ahí, 23.000 kilos de hierba, sin poder estar, que aquí si están fermentadas, 100.000 kilos, o sea que esto está muy bien, porque lo tenemos de reserva ahí, y es un desahogo muy bueno, vale, nos vamos a ir al principio, del todo aquí en el mapa, en el mapa vamos a coger, y vamos a irnos a los cerditis, vamos a visitar, hola, madre mía, y tanto que me habéis visitado, como que me han metido en medios, y a fiar, veis, esto lo de, esta es la otra máquina, es una cagada tío, vamos a poner este, colocable, Lely, el Lely 100, comprar, y lo ponemos, vamos a ir aquí con las teclas, la, tecla de la flecha, y vamos a ponerlo aquí mismo, y le damos a la E, o a la Q, como veis mejor, lo ponemos aquí, y ya él automáticamente va a coger, va a pasar por aquí, sin ningún tipo de problema, y ahora vamos a irnos, vamos, que esto es una maravilla, veis, él automáticamente va buscando el rango, que creo que el tío, le ha puesto muy, o sea, le ha puesto demasiado pegado, pero vamos, espérate, yo no creo que afecte, no, no afecta nada al comedero, veis, está pasando por lo alto, y no, no le afecta, pero es que se ha colado, tío, el nota aquí, le ha cagado, ah, por cierto, se me olvidaba, Toño, me pasó la PDA, actualizada, le doy a 9, con las carreteras, él le ha pintado las carreteras, muchas gracias Toño, de verdad, tío, eres un máquina, si os dais cuenta, tengo que ponerlo aquí, aquí, veis, están las carreteras, él ha pintado aquí las carreteras, como buenamente ha podido, aquí ha puesto también, esto parece un pene Toño, ha puesto los penes, que son los puentes, vamos a decir que son penes, y aquí están todos, veis, están las carreteras que van por aquí, las carreteras de, entonces las vía del tren, y estas son las carreteritas, las carreteras que hay, y estas, las de color marrón, son las carreteras que hay de, de tierra, ok, vamos, que está muy bien hecho Toño, muchas gracias, esta es la carretera que va aquí a la fábrica, así se entiende más, porque hay mucha gente que dicen que, que se lían, y no veían el, el tema ese, mira, aquí hay maíz, tío, ¿por qué ha caído maíz aquí? todo lo entiendo, tío, bueno, espero que esta máquina recoja bien esto, si no, madre mía, todo el modo de igual, si ve que no recoge bien, por lo limpiaré yo, nos vamos a ir a las ovejas, para ponerle también el aparatito, visitar, vale, estamos aquí en la oveja, madre mía, me han mandado dentro también de la oveja, creo que estaba por aquí, aquí, sí, oveja, talumbro, cola linterna, aquí, nos vamos a ir a la parte de aquí, le vamos a dar la P, lo mismo, ponemos nuestro Lely, Juno, Jumbo, Juno, como sea, tío, yo digo siempre Jumbo, tío, no entiendo, estoy fatal de la cabeza, vale, lo ponemos esto a sí mismo, y ahí va el bicho, va a salir ahora para que bajes, y va a salir limpia todo esto, voy a quitar, si queremos, tenemos aquí una opción, le damos al 1, podemos pararlo, yo lo paro ahora, está aquí la cierra, y le dice, podemos, si queremos, decirle el rango, mira, por ejemplo, va a pasar por aquí, pero podemos, creo que podemos, borrarle esto, y ponerle, por ejemplo, que vaya, por ejemplo, ahí, y le decimos, a ver, o sea, que yo puedo ponerle aquí, decirle donde queremos que ponga, para limpiar, vale, vale, si le damos aquí, le podemos decir que vaya de aquí a aquí, vale, vamos a borrarle del ETE, del ETE, vamos a decirle, que empiece desde aquí, ¿no? a ver, uno aquí, y otro aquí, vale, entonces la máquina va a recorrer esto, vamos a decirle, vamos a darle del 3, y le vamos a decir, star, a ver, vale, pues eso va a ser el rango de trabajo de él, perfecto, entonces se lo podemos cambiar a los cerdutis, vamos a cambiárselo a los cerdos, para que no vaya tan, tan para allá, tío, mira que la otra vez lo estuve investigando, veis, porque la comida de los cerdos, no sé por qué, pero aquí hay comida de cerdo, vale, vamos a verlo nosotros aquí, le damos al 1, le vamos a decir, stop, stop, le vamos a decirle el 3, el rango de trabajo es aquí, está supuestamente bien, el rango de trabajo, o sea, que no hay problema, venga, pues vámonos al lío, os voy a enseñar, otra de, o sea, vamos a hacer, el siguiente trabajo, de nuestro aquí, que vamos a hacer, que vamos, es que tengo que hacer varias cocillas, a veces con ustedes, ahí variando, hombre, nos va a hacer todo, sembrar, cosechar y todo eso, vamos a recoger la hierba que hay allí, y la vamos a almacenar, la vamos a almacenar allí, ya es de noche, y hay que trabajar duro y rápido, ahí está todo, estos trabajan bien, tío, eso es una maravilla, este monte, me encanta, bueno, como que tenemos las paja, aquí tenemos la hierba, y ahí tenemos el combinado, el alimento mezclado, vamos a llevarnos esto, la hierba esta, vamos a ponerla ahí guardada, madre mía, parece que había pocas, vamos a recogerla, vamos, que esto va rápido, tú, ¿por qué? porque si yo le paso aquí, el cultivador o lo que sea, la hierba esta, se va a ir a tomar por culo, o sea, esta hierba va a desaparecer, que tenemos que quitarla de aquí, y ponerla en un sitio seguro, ya me pasó a mí, una vez jugando al farming, que cogí la hierba, y la metí, y la metí, vamos a ver aquí dentro, que si no se escucha lo que estoy hablando, la metí dentro de, o sea, la dejé en un campo, en un lado, en un lateral, y dije, bueno, después la recojo, después la recojo, madre mía, pasé el cultivador por al lado, y fue a tomar por culo toda la hierba que había recogido, pero vamos, en seco, se pasa el cultivador y, y se va rápido, tal como viene, se va, vamos a pararla, lo levantamos, nos vamos llevándolo allí a, a la graja, vámonos, y bueno, ya de mientras que estamos aquí, voy a responder a algunos comentarios, que como por ejemplo, alguien que me dijo, que cuánto valía el campo 38, si lo hice, durante el mismo directo, ver, o sea, en el mismo directo digo yo, madre mía, estoy pensando yo, en el último vídeo, pues cogí, hice, y lo compré, vamos, se vio perfectamente, cuánto costó y todo, vamos a meterlo aquí, de culo, que malamente suena, culo, no sé si, este no tenía puerta de grano, ¿no? digo, para no tener que estar burcando esto, vamos a pegarlo aquí al fondo, creo que tenía puerta de grano, no, no tiene, creo que no, no, el lado, sí, puerta de grano, así tiene, pero lo va a echar, sí, y es que el problema es que dan el techo, tú, vale, perfecto, ahora vamos a ir echando, ¿qué tenemos que hacer en la montaña? vamos a utilizar la otra puerta, porque por lo visto, con la puerta de grano, no me deja, ahora, este sí me deja hacer lo más grande, espérate, queda en el techo, queda en el techo y me da una rabia, queda en el techo porque hace un efecto del tracto así muy cutre, vale, perfecto, venga, vámonos, y vamos para allá, también me dijiste que, que el mapa, o sea, hay gente que me ha dicho que el mapa, que donde, donde está, está aquí, en la descripción del, del vídeo, lo tenéis puesto, mapa, de hecho, os lo pondré, la última actualización de, de Toño, que me ha hecho, os lo pondré en la descripción, para que lo tengáis, el mapa fantástico, con, con los puentes penes, no es por reírme Toño, pero es que parecen penes, pero está muy bien, la verdad es que, estas cosas parece que no, pero tiene su trabajito, hacerle los caminitos, y hacerle las cositas, Toño tiene que estar, viendo el juego, me imagino yo, que ha tenido que estar mirando el juego, de un lado, y por el otro lado, eh, haciendo el mapa, o sea, poniéndolo en la PDA, mientras estaba jugando, seguro, o sea, que tiene su curro, la verdad, a ver, por aquí, vamos pillando todo esto, vamos, yo creo, veis, habéis visto, ahora mismo hemos llevado, un remorque, ya llevamos dos, vamos a ponerlo, levantamos, y vamos, ya, madre mía, el trabajo de la granja, pues en el siguiente, en el siguiente vídeo, vamos a, vamos a aprovechar, y vamos a, y vamos a hacer una cosita, y vamos a ir a, antes de acelerar tiempo otra vez, de que sea de día, pues, haremos una cosita, que tengo pensado, a ver, vamos aquí, que os lo voy a enseñar, lo que voy a hacer, vale, eso lo haré, bueno, en el siguiente vídeo, lo que haremos ya, es empezar a cosechar ya, pero, quiero enseñaros antes, wow, madre mía, que chorro de hierba, tío, madre mía, si todavía me queda otro remorque ahí, dios veo, es que, la hierba ocupa mucho, o sea, en alpaca, en alpaca, esto sería, unas poquitas de alpaca, pero es que el problema, es que aquí, no la podemos echar, las alpacas, eso es lo malo, pero yo creo que teniendo, esa hierba ahí, y las demás, y las demás, y las demás, lo vamos a echar, en, en la mezcladora, yo creo que va bien ya, a ver, vamos aquí, al lado, aquí hay un poquito de hierba, hay que aprovecharla, después de que van por ahí, restillos de hierba, yo creo que con esto, ya el último, esto es un último remorque, ahí, todo aquí, a ver cómo chupa esto, y me encanta el efecto, que tiene así, de, como de cuña, está muy guapo, tío, este para mí, es uno de los mejores mods, que he visto, por lo menos, te garantiza, te garantiza, aparte tiene luces, te garantiza un trabajo, o sea, te quita trabajo, la verdad, y existe, esto existe, no es que no exista, la máquina esta, que existe, lo que pasa claro, que esto es con motor, bueno, bueno, hay un, hay que dar un poquito más ahí, hay que dar un poquito más, que yo, para un remorque, que esto lo traeré yo, esto lo vamos a echar, en la parte de allí, del fondo, aquí, en la mezcladora de, de donde está, para hacer la comida de las vacas, lo vamos a echar aquí, para hacer alimento potente, aquí, aquí, madre mía, menos mal que encendí las luces, ya son las nueve de la noche, tío, bueno, pues lo echamos aquí, descargamos, perfecto, ahí, vale, bueno, pues esto lo vamos de aquí, echándolo aquí, o sea, ahora mismo tenemos 40 y pico, aquí que echa encilaje, aquí que echa también algo de paja, que hay 3.000 nada más, para seguir mezclando, vamos a hacer una cosa, voy a, voy a enseñar lo que tengo, lo que estoy haciendo, vale, mis planes malévolos, acordáis que, que teníamos esta, la big crown aquí, la tengo, le he comprado el peine este, para picar, maíz, pero aparte de picar maíz, pica, los cultivos del, del multifruit, me encanta eso, que pique eso, tío, me ha encantado, y aquí tenemos este, ¿por qué? porque si cortamos, ponemos un cultivo, y esta máquina la utilizamos, vamos perdiendo, o sea, ustedes imaginaros, yo pico, voy picando el campo, y después pico hierba, y lo que esté en el remor, que desaparece, no lo entiendo, no lo entiendo, porque eso lo hace el farming, cuando eso lo hacía en el 2015, pero bueno, bueno, aquí me traigo el John Deere, porque estaba trabajando con él, pero me traigo el pequeñín este, con esto, y he comprado, uy, perdón, este remor que lo teníamos allí, en la fábrica de Palet, me lo he traído para acá, qué bonito la escena esta, con la hoja ahí, en el remor que, y la mierda aquí de fondo, he comprado la, la quemadora de cerrín, pues esto está en el, aquí en el, lo placeable, vale, no es nada, no hay que pagar nada, hasta aquí, o sea, no hay que pagar nada, no hay ningún mod, perdón, la planta térmica, que es más fino decir, planta térmica, que quemador de cerrín, como digo yo, y por qué, porque he cortado unos árboles, que había aquí asquerosos, que me estaban jodiendo la vida, porque si os dais cuenta, aquí he sembrado diferentes cultivos, y digo, voy a quitar esos árboles, y he comprado el campo 21, que valía baratito, como junté dinero vendiendo compo, digo, y así os enseño, cómo vamos a hacer lo de la bioga, digo, he sembrado aquí, uno de, me parece que era trigger, trigger, o algo de los huevos ese, me acuerdo, pues ya va, a ver, os voy a decir lo que es, están aquí estos dos, he sembrado, uno es, ah no, espelta, y el otro es, mijo, vale, no es triticale, cales, todo los huevos, vale, esos cultivos, si se los come ahora, la máquina esta, la crone, con el, con el peine ese, que tenemos puesto, así que, vamos a hacer una cosa, voy a coger, voy a quitar los árboles, que están aquí alrededor, voy a encender las luces, porque si no se ve, porque, porque cuando aquí, por ejemplo, gira, este árbol, molesta, así que vamos a cogerlo, lo vamos a cortar, vais a ver, los árboles que voy a quitar, por cierto, esto, es lo suyo, cortarlo así, lo cortamos, y después, y después, le metemos la máquina esta, porque, si no, mira, se ha quedado, la se ha quedado ahí, no te preocupes, le metemos aquí, vamos a encender las luces, es que si no, después, vaya a ver, intenta hacerlo, vamos a bajarlo, madre mía, acertaré yo, ahora, vamos a bajarlo, y es que, el tocón, el tocón, como lo cojamos, y lo quitemos, con esta máquina, directamente, no sé qué pasa, vamos a hacerlo, esperemos que no me pase, que se queda bugueado, y no, y muchas veces, no corta el árbol directamente, bueno, pero de esta distancia, veis, pues ya que sepáis, ahí, esto, empieza, el árbol a buguearse, desaparece muy raro, sin que lo suyo, es que lo cortéis, con la sierra, y después, con la máquina, lo cortáis, es que si no, veis, mira, esperemos que no se haya bugueado, tío, es que no sé si me explico bien, a ver, mira, veis, ahora mismo no ha pasado nada, pero es que, es que suele pasar, que se buguea, menos más, uff, bueno, pues nada, pues yo lo que voy a hacer, es cortar estos árboles, lo que me molesta aquí, y así, ya os digo, nos quedamos con el campo, sin tener que trompezar nada, ni nada, porque, quiero comprarme todos estos campos también, yo creo que este más para ti, es que el que me está encantando, porque me va a dar utilidad, para todos los planes manévolos, malignos, que tengo yo en la cabeza, manévolos y malignos, vamos a vender esto, a ver si, se nos da bien, uff, madre mía, lo he puesto alineado, eh, un poquito más, ahí está, vale, perfecto, ahora vamos a ver la pasta que nos da, y tú por un camión esto entero, madre mía, este es un poco falso, no nos llega, pero bueno, no pasa nada, nos imaginamos que está entrando ahí dentro, lo está triturando esto ahí mágicamente, a ver, vamos a ver cuánto me ha dado, 8000, piaro, que me ha dado 8000 nada más por, por llevar esto, pero vamos, está bien, es gratis, así que bueno, pues nada chavales, yo me enrollaré, quitar los árboles que me quedan por allí, así que, muchas gracias por ver el vídeo, en el siguiente gameplay, nos liaremos, le daremos aquí, una super cosechada aquí de, que esperaré que crezca todo esto, con el tema de la biogas, vale, lo cosecharemos en el siguiente vídeo, y así que nada, nos vemos, guapetones, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!